Una niña de 4 años de edad, alumna del Kinder Rosaura Zapata en Los Mochis, murió este jueves víctima de supuesta influenza tipo A, lo que enciende los focos rojos, en la institución educativa, confirmó la directora del preescolar. Los papás avisaron que tenía, desde el 22 de febrero, ya no se presentó la niña, empezó a tener problemitas, la internaron en el hospital Agras y ayer lamentablemente falleció. ¿Cuál era el diagnóstico más? El diagnóstico que mandaron ellos fue influenza tipo A. María Luisa Dablantes Quintero dijo que desde el pasado 22 de febrero, la menor, Chiara, dejó de asistir al plantel debido a síntomas de un cuadro gripal. Sin embargo, fue a los cuatro días cuando la madre de la niña confirmó que estaba internada en una clínica privada. Ella estaba demasiado triste, entonces nosotros sí estuvimos toda la tarde con ella, estuvimos visitando, pues estando con ella ahí toda la tarde con la niña y pues para nosotros es lamentable, no sabemos realmente hasta dónde, hasta dónde, este, qué más va a pasar. Mencionó que por instrucciones del personal de Jurisdicción Sanitaria 01, se activó un cerco sanitario y la limpieza a fondo de todos los salones y el plantel en general y este lunes se instalará gel antibacterial en todas las aulas y a la entrada de la escuela. Asimismo, padres de familia y docentes del plantel acudieron este viernes a hacer la limpieza correspondiente y la directora dijo que para la próxima semana esperan que un epidemiólogo acuda a dar unas pláticas de prevención. Ya hablaron con el epidemiólogo y me dieron todas las indicaciones que íbamos a hacer este día. No hay clases. Recibimos a los niños en la mañana, a los que sí, sí vinieron, algunos niños, se quedaron, pero los papás se los llevaron. Por lo mismo, por atención a la prevención, les estuvimos poniendo gel a la entrada, ahorita estamos utilizando para la limpieza cloro, desinfectante, sabor, se están lavando todo, los juguetes, todo lo que puedan tocar los niños se está haciendo la limpieza. Por su parte, Wendy Luque, maestra de segundo año E, señaló que será muy difícil llegar al aula y no encontrar a Kiara, una niña que se caracterizaba por ser cariñosa y muy alegre. Y, pues, nos dejó vacío porque la verdad, pues como cualquier niño, ¿no? Pero ella también era muy participativa, muy activa, se notaba mucho la ausencia cuando ella faltaba. Y, pues, es muy triste y ver a los papás, ver a los papás ahí con la niña es muy, muy, muy triste, es muy lamentable. ¿Desde cuándo conocí a la niña? ¿Cuánto tiempo tenía de ser su abuela? Desde septiembre, entrando el año, y, pues, sí, es una niña muy cariñosa, muy cariñosa, muy alegre, muy alegre. Se siente muy feliz, nunca me había tocado, voy empezando y con esto se siente muy feliz. Informo para Fórmula Noticias, Adriana Ochoa.